¡Suscríbete al canal! ¡Sanchez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Espera que Firulais encontró algo. Bien, Firulais, buen trabajo. A ver qué encontramos acá. Hay que trabajar, Lío. Opa. Encontramos el bidón de branco. Epa. El... ¡Epa! El gatorade del naribón. El gatorade del naribón. El inflador del Pío Jópez. Es él. El auténtico. Nada, pescado podrido. A seguir trabajando. O les como el culo. O les como el culo. Eh... Perdón, Lío. Sigamos. Eh, Diego. Antes que nada te lo quería decir con mucho respeto que yo tengo personalidad, eh. No sé si viste que... Me dejé la barba. Y me traje al sapo Pepe de Tiago. Eh... Que acá también se dejó la barba. Es un sapo con personalidad también. Porque... Vos le hacés algo y él salta, salta. Muy bien, Lío. Muy bien. Yo... Yo también me... Me dejé la barba. Gracias por el apoyo, Diego. Sinceramente. No hay de qué, querido. Quiero decirte profundamente que te quiero. Pero... Pero te tengo que apretar. Te tengo que apretar. Porque... Porque... Necesitamos que traigas la copa. Eh... Si vos me traes la copa... Yo te voy a pedir... Perdón. Adelante de todos los argentinos. ¿O no? De todos. De todos. De todos. Pero necesito que... Que... Que les haga sentir a todos que sos el mejor. Diego, te pido mil disculpas. Ya te lo dije. Más de una oportunidad. Pero el mejor del mundo, sos vos, Diego. Siempre vas a ser vos. Pero me quiero matar. Me quiero matar, maestro. Eh... Me voy a tomar el bidón de blanco. No, 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 no. Me tomo el... No, 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 no. Si seguís diciendo que soy el mejor, me toma el bidón de blanco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Te lo pido, por favor. Botón. Sos un botón. No hagas semejante locura. Me tomo el bidón de blanco y vuelvo en el 3000 con Walt Disney de la mano. Eh... Los argentinos... Los argentinos necesitan un guía. Y vos podés ser el líder. Vos podés ser el líder. Quedate tranquilo que esta vez te la voy a traer. A vos y a todo el pueblo argentino. Tenés que hablar con el grupo y les tenés que decir que esta vez no se puede fallar. Quedá tranquilo, Diego. Voy a hablar. Cansado de comer mierda. Eh... Tenés que dar una... Una charla motivacional. Tenés que arrengar a los muchachos, Leo. Voy a charlar. Voy a charlar en serio, eh. Voy a hablar con todos. Le voy a decir todo. Voy a hablar. ¿Pero qué tengo que decirle, Diego? Me les comes los huevos a todos. Uno por uno me les enteras, Leo. Uno por uno. Me arrancás con el fideo. Que en las copas internacionales tiene más problemas que barbibeles. Ah... Alpipita. 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 Si patea un penal, que me lo meta. Porque el que pateó en Chile tardó dos meses en aterrizar. Cayó en Dubái y me mató a dos camellos. Y los tuve que pagar yo. Eh... Bien, pues dejasen a los camellitos. A Romerito le decís que no me salga a cazar mariposas. Porque si no, nos vamos a volver a comer un alta garompa. Un alta garompa, maestro. Y no me la banco. Y a Mache le decís que ponga huevo. A Macherano le voy a decir que ponga huevo, Diego. Es una locura. A Macherano y a todos. Que transpiren la camiseta. Y si no me transpiran la camiseta... En la próxima convocatoria le voy a decir a Martino que convoque a Icardi. No. No, Diego. Icardi no. No me hagas eso, Diego. No nos hagas esto que somos gente buena. ¿Eh? Tenemos una familia bien constituida. Te lo digo más clarito. Eh... ¿O la copa? ¿O Icardi? Icardi no. Icardi no. Lo que queda. Pero Icardi no. Hasta ahí llego, Diego. Hasta ahí me planto, eh. Icardi no. Así te quiero ver de cabrón. Ahora poneme la carita que le pusiste al boliviano. Ah, perfecto. Eso es una fiera enjaulada. Eh, eh, chicos. Ponemela de vuelta para Tufi y los... No, para, Diego. Ya está. Dale. Bien. Eh... No, 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 no. Botón. Tomártelas. No me lo desanimes al pibe. No me lo desanimes al pibe. Yuraka, Yuraka, abre. Quiero que te des cuenta que vos sos el mejor de todos. Que nos demuestres que vos sos el mejor. No nadie más. Vos. Ahora... Ahora te vas a dormir. Sí. Que te voy a... Te voy a contar un cuentito. Un cuentito de fútbol. Entonces dormí, Diego. Con tu cuentito. Gracias, amigo. En 1922. En el long, long time. They was born in the Nernia. In the tree. In the table. Había animalitos. Very, very long. Los animalitos eran felices. El ratón, Ayala. El burrito, Ortega. El pájaro... El pájaro canigia. Eh... Pero eran perseguidos por... Por... Por el ogro. Fabiani. Y la bruja... Uh... La bruja Verón. El príncipe Francescoli bajó a defenderlos. Pero la damadrina le dijo al príncipe... Eh... Príncipe... Eh... Bajá un cambio. Acá hay una grieta. Hay algunos que creen en Dios. Y otros que no creen. Pero se abrieron las nubes, Leo. Y entre las nubes salió Dios. Y les dijo... A los animalitos que no confiaron en mí, Que la chupe. Y vos a la madrina... La tenés adentro. Colorín colorado... Este cuento... Se ha acabado. Amarla.